Y estamos aquí con los famosos de los famosos. Mira, aquí está Diego, hay gente importante del fútbol, está Messi por allá. Cuéntanos un poco, esta idea de dónde salió. Bueno, vino de Argentina, somos nosotros. Hay cuatro mundiales que venimos participando, así que estamos muy contentos de estar acá en este mundial también. ¿Quién hace esta caricatura? ¿Quién es la confeccionada? Es un artesano de nuestra ciudad. Nosotros somos de Corrientes, una ciudad que queda al norte de la Argentina. Y fue una idea del Mundial de Sudáfrica. Nos hizo cuatro o cinco caretas y de ahí las venimos renovando. ¿Las han cambiado cada vez que deciden ir con una nueva? Mira, mira. ¿Cada uno escoge la que quiere o simplemente te toca esta y la usa? Cada uno usa la que quiere. Nos prestamos, nos cambiamos partido uno, partido otro. ¿Hay alguna que quieran hacer, que hay un personaje nuevo que quieran meter en la lista? No, no, se va dando de acuerdo con los convocados de la selección y otros que quedaron, como Diego, que va a quedar siempre. Claro. Nunca van a meter a Ronaldo por ahí, hijo. ¿Ronaldo? Sí. ¿Quién es? Ahí está. No van a tener a Ronaldo, solamente los argentinos, los más importantes. Suerte, muchachos. Un saludo para toda la gente en Panamá. Un saludo para todos. Un saludo para Panamá. Un saludo a Panamá.